Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí en mi casa para que estemos un ratito contentos, relajados y podamos tejer algo bonito. Hoy les voy a enseñar a tejer este chaleco. Miran ahora que estuve en Guadalajara, en León, en Monterrey, cuántas señoras guapísimas llegaban con sus chalecos tejidos en fuchsia, en verde, en todos los colores. Se veían muy, muy bonitas, muy guapas, muy elegantes. Pues yo las invito a todas ellas a que hagan este. Vean qué bonito. Se los voy a levantar. Tiene adelante dos picos y el lado de atrás es recto. Miren la espalda qué bonita está. ¿Verdad que está padre? Fíjense que está bien rápido, bien, bien rápido. Se teje con gancho. Es muy, muy bonito. En España lo pueden tejer con estambre y lili y aquí en México lo vamos a tejer con la hilaza metálica que se llama flández metálico. ¿Sí? Antes de empezar, amigo, les quiero contar. Fíjense que allá en España ya varias señoras están abriendo sus tiendas de estambres que van a vender todos, todos mis hilos. Entonces yo tenemos una amiguita muy querida que se llama Nati Gabaltón. Nati, te mando un beso. Te deseo la mejor de las suertes. Ella va a abrir su negocio lunes, imagínense. Entonces ella va a estar ahí en Granada, España. Acuérdense, es en España, amigas. Todas mis amigas de Europa, de España, ya van a tener una nueva sucursal allá que es en Granada, España. Se llama Te lo hago todo a crochet y les voy a dar su teléfono, amigas, para que todas las que vivan cerca de ahí puedan llamar e ir a comprar todas sus lanas y sus ovillos de los estambres que yo tengo. ¿Sí? El teléfono es 95-884-1016 y la dirección es calle San Ramón, número 55, Churriana de la Vega. ¿Sí? Pues espero que todas vayan a visitarla y comprarla ya sus estambres y les mando un abrazo muy grande a mi amiguita Nati. ¿Sí? Y les voy a dar los teléfonos de una vez del almacén de España, por las personas que no vivan cerca de Granada puedan pedir sus estambres. Acuérdense que es el 93-172-4748 y el móvil es 692-83-44-55. ¿Sí? Pues vamos a empezar, amigas, vamos a empezar a tejer esto que está sensacional. Los materiales para elaborar este chaleco vamos a ocupar 300 gramos de hilaza flandes o en España le podemos pedir Lili. El Lili o flandes metálico es de Karina o Lili de estambres del bosque. Y un gancho del número 4. ¿Sí? Allá en España, acuérdense que estamos en Barcelona, el teléfono fijo es 93-172-4748 y el móvil es 692-83. 43-44-55. Entonces, no se les olvide pedir sus estambres a todas mis amigas de Europa, a todas mis amigas españolas, las hermosas, para que se tejan este chaleco. Y aquí en México pueden pedir sus materiales. Acuérdense que estamos en Puebla, en la 8 Oriente 212. La Lada es 01-222-242-1206. Este chaleco lo vamos a iniciar tejiendo por la cintura. Entonces, vamos a darle vuelta hacia nuestro gancho, sacamos y esta cadenita la apretamos, no la contamos y empezamos a contar nuestras cadenitas flojitas. Vamos a contar 120. Acuérdense que este es para talla chica. Si ustedes quieren que les quede exactito a su cuerpo, dejan una cadena que les dé a lo ancho de su cadera. Pero para que más o menos se den una idea, les doy este, el número de cadenitas que voy a hacer para talla chica. 120. Al terminar sus 120 cadenas, tejen 3 cadenitas más. Esto es para dar vuelta. Y entonces cuentan de aquí hacia abajo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta vamos a tejer nuestro primer macizo, o nuestro primer bareto. Acuérdense que lo vamos a tejer de 3 a cada lazada, metemos, sacamos. Ya que tenemos 3 hilos en nuestro gancho, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. 2 cadenitas y volvemos a hacer 2 macizos en el mismo hoyito. Los hacemos de 3 sacadas, amiguitas, para que queden más larguitos y luce mejor su tejido. Vamos a hacer un abaniquito así, todo en el mismo punto, para que forme bien el abanico. Luego 3 cadenitas, dejamos 2 espacios, 1, 2 y en el tercero metemos un medio punto o punto bajo. 2, así, otra vez 3 cadenas, dejamos 2 y en el tercero volvemos a tejer otro abanico. Y de esta misma forma amigos nos vamos a seguir toda la vuelta. Al final nos tienen que quedar 20 abanicos. Acuérdense que si tejen apretado, deben usar su gancho más grueso, si tejen flojito, su ganchito más delgado. Ustedes solitas se van a ir dando cuenta y poco a poco van a ir buscando la forma de que les quede bonito su tejido y ya van a saber que gancho usar. Y miren, así de esta forma nos vamos a seguir toda la vuelta. Aquí vamos a dejar 2 cadenitas, aquí vamos a tejer 3 y en medio del abanico vamos a tejer 2 cadenas. Terminaré en abanico. Aquí ya me quedó a mí muy justo, pero bueno. Ya quedó. Ahí terminamos con un macizo final y volteamos nuestro tejido. Subimos 3 cadenas y ahora hacemos abanico sobre abanico. Vamos a tejer los 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Todos deben de estar en un mismo punto para que formen abanicos, todos metidos en el mismo hoyito. Ahora, 4 cadenas, 3, 4 y nuevamente su abanico. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Abanico sobre abanico y 4 cadenitas. Voy a terminar este abanico para que vean, porque luego han pensado que nada más tengo que dejar uno. Entonces aquí les acompleto y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Otra vez, 4 cadenitas y abanico. La siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenitas y prendemos aquí en medio de nuestra cadenita de abajo. Tres cadenas y nuestro abanico. Y así, amigas, vamos a seguir, miren. Son 2 cadenas y otra vez 2 macizos. Y así nos vamos a seguir. Vamos a tejer una vuelta así con ondita, una vuelta con 4 cadenas. Una vuelta con ondita, una con 4 cadenas y abanico sobre abanico. Esto lo vamos a tejer por 14 vueltas. Yo voy a hacer mi chaleco corto, pero si ustedes lo quieren más largo, pues le pueden agregar más vueltas. Miren, ya tengo mis 14 vueltas de esta puntadita. Ahora vamos a empezar a trabajar nuestros frentes. Lo vamos a trabajar por separado. La primera vuelta vamos a empezar a disminuir. Miren, tejemos 3 cadenas. Y de aquí, de este abanico, nada más vamos a tejer la mitad. ¿Qué es la mitad? Nada más 2 macizos. Los otros 2 no los ponemos. Y todo lo demás ya lo tejemos normal. Tres cadenitas, prenden. Tres cadenitas, su abanico. Nada más vamos a trabajar con 4 motivos. 1, 2, 3 y 4. Al llegar acá, les digo para qué. Veamos cómo vamos a disminuir de este lado. Miren, ya trabajé con 4 motivos. El primero, tejí la mitad. 1, 2, 3, 4. Y aquí en el quinto, en el quinto motivo, vamos a tejer otra vez la mitad. Este va a ser uno de nuestros frentes. Entonces nada más hago la mitad del abanico, que serían 2 macizos. Y mi macizo final. Aquí en la orillita le ponen un macizo, para que sea el macizo final. Voltean. Y ahora vamos a quitar este. Suben 3 cadenas. A ver, aquí voy checando. 3 cadenas. Otras 3 cadenas para seguirnos para acá. Y nos pasamos a tejer este otro abanico. Nos tiene que quedar así. Ahorita llegando aquí al otro lado, les vuelvo a decir para disminuir. Ya vamos en la segunda vuelta de disminución. Ya llegamos a la segunda vuelta de disminución. Entonces hacemos 3 cadenas. Y nuestro macizo final. Ya nos vamos a tejer el último motivo. Ahora, a partir de aquí nada, vamos a empezar a disminuir del lado del cuello, del lado de la orilla. Aquí del lado de la sisa, ya no vamos a disminuir. Ya vamos a seguir con este abaniquito, hasta el final de nuestra manga. Entonces vamos a empezar con nuestra tercera vuelta de disminución. Volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenas y entonces vamos a tejer nuestro abanico. Y así nos seguimos tejiendo hasta que termine la vuelta. Acuérdense, ya es la tercera vuelta de disminución de nuestro frente. Así, seguimos lo mismo. Al finalizar nuestra tercera vuelta de disminución, ya nada más, tejemos abanico y aquí tejemos nuestro macizo final. Volteamos y de este lado, acuérdense de la manga, ya no vamos a disminuir. Ya nos vamos a seguir con este abanico hasta el final. Entonces volteamos, hacemos 3 vueltas y vamos a empezar nuestra cuarta vuelta. Entonces aquí vamos a tejer normal y ahorita les digo cómo van a hacer el final de su cuarta vuelta de disminución. Al finalizar la cuarta vuelta, ya nada más hacemos la mitad de abanico, ya que ya me había pasado. Vean, entonces ya aquí hago mi macizo final. Mi macizo final, ahí está. Acuérdense, esto es del lado donde va el frente. Aquí del lado de la manga ya nos vamos a seguir con este. Ahora vamos a nuestra quinta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas. 3 para hacer esto y luego, luego nos vamos a... Ah no, perdón, 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 perdón. Prendemos aquí. 3 cadenitas y aquí. Y terminamos la vuelta normal. Del lado de la manga terminan normal y empiezan su vuelta normal. Empiezan su vuelta normal. Y ahorita les digo aquí al finalizar. Ya nada más nos quedan dos motivos enteros. Y aquí ya nada más le vamos a coger aquí en la orillita. Entonces vamos a hacer este motivo entero, este a la mitad y tu macizo final. Miren, así nos quedó la vuelta. Ahora subimos, 3 cadenas, 3 más para hacer nuestra ondita acá. Acuérdense que vamos a ir haciendo el mismo dibujo, que no se pierda, pero vamos a ir disminuyendo como quien dice medio abaniquito por vuelta. Nada más del lado del frente, del lado de la manga. Acuérdense que ya nos estamos yendo rectos. Nada más fue una vuelta en la que disminuimos la manga. Entonces así nos va a quedar. En la otra vuelta subimos 3 cadenas, 3 cadenas, nuestro abanico. 2 cadenas y 2 macizos para formar nuestro abanico. Y luego aquí tu macizo final. Acuérdense que es donde hicimos las 6 cadenitas, 3 para subir y 3 para el dibujo. Entonces ya nada más nos quedó un motivo. Con ese motivo vamos a tejer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas más, perdón, es que estaba yo contando el que ya tengo hecho. Ahora así con este motivo vamos a tejer 8 vueltas. Ya llevamos una. Subimos 3 cadenitas, abanico, macizo final. Y así 8 vueltas. A ver, ya quedó mi frente. Acuérdense, ahí va. Fíjense bien para que el de ustedes les quede igual. Y ya con mis 7 vueltas de este, de nada más de un motivo. Entonces aquí cortamos y hacemos exactamente igual el otro frente. ¿Sí? Nada más que acuérdense que esto que va más disminuido es donde va la parte esta que es la parte de su frente. Y aquí del lado de la manga nada más disminuimos medio y nos seguimos entero, 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 entero hasta el final. ¿Sí? Entonces de la misma forma el otro frente. Cuando ya tengan sus dos frentes, entonces miren, aquí para un frente ocupamos 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Ahora de aquí a partir de aquí vamos a contar 1, 2 y 3 motivos. Y aquí en el cuarto es donde vamos a empezar a tejer nuestra espalda. Entonces aquí amarramos nuestro hilo. Aquí amarramos nuestro hilo y empezamos a tejer. Háganle un nudito. Acuérdense que después ya vamos a rematar todas las hebritas. Suban 3 cadenas y abanico arriba de abanico. 1 Van a quedar 3 motivos de cada lado sin tejer. Acuérdense que tiene medio 1, 2, 3 y también del otro lado 3. Oigan, oigan, aquí en Puebla cómo venden el gas. Luego digo, ay, voy a borrar, pero no, amiga. Para que se den cuenta en todos los estados de aquí de México, oigan. Ya muchas casas tenemos nuestro gas estacionario, pero algunas compran cilindro. Entonces así anda el camioncito con los cilindros, con su música, oigan. Y ya la gente sale a comprar su gas. Vamos a esperar que se vaya el gas porque no nos deja grabar, oigan. Y aparte ya me equivoqué por estar en el chisme, ya ven. Entonces nada más tejemos un motivo. Tejemos 5 cadenas. 2 Y en el siguiente vamos a prender un medio punto, ¿sí? Así vamos a empezar la espalda. Ahora me van a hacer 8 cadenitas. 2 Y van a prender en el siguiente, perdón, son 10 cadenitas, amiguitas. 10 cadenitas. Y van a prender en el siguiente abanico. Uy, qué bueno que hace fue el gas. Ahí está, miren. Entonces nuestro macizo inicial, abanico. 5 cadenitas prendes, 10 prendes. Y hacemos del otro lado igual. 3, 4, 5. Y hacemos aquí nuestro motivo. Y nos tienen que quedar 3 sin tejer, ¿eh? Aquí. 3 abanicos sin tejer y nuestro frente. Acuérdense, amigas. Si ustedes pusieron más cadenas, que tengan más vueltas, entonces tienen que ir calculando que esto que yo voy haciendo, bueno, su frente lo van a agarrar con más motivos. Si yo le puse 5, ustedes le van a poner 7 o 8. Y para la espalda lo mismo. A lo mejor aquí van a poner 2 abaniquitos más y 2 abaniquitos. Y estos sí lo van a ir respetando porque esto es el centro de nuestra espalda. Lo único que van a agregar son estos. Ahí está. Ahora voltea. Volteamos nuestro tejido. Hacemos 3 cadenitas y abanico arriba de abanico. Acuérdense, estamos tejiendo nuestra espalda. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 medios puntos aquí en el arco grande donde hicimos las 10 cadenitas en la vuelta anterior. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están nuestros 10. Ahora otra vez 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y nuestro abanico final. A ver, quiero hacer esto para que vayan observando bien como nos va quedando. Nuestra espalda va a ser muy angostita. Entonces, acuerden, mucha gente va a decir, ay está muy angostita. Pero así es nuestra espalda porque es un chaleco muy muy calado. Y nuestro macizo final. Volteamos y otra vez, 3 cadenitas, nuestro abanico. 2 cadenitas, abanico. 5 cadenas. Y ahora vamos a tejer 7, 8 medios puntos. Entonces, dejamos 1 aquí y tejemos nuestros 8 medios puntos. Y así nos vamos a ir todas las vueltas. Vamos a ir tejiendo abanico, 5 cadenas. Aquí son 8 medios puntos. En la otra vuelta van a ser 6, luego 4, luego 2. Y al final nos debe de quedar 1. Aquí está este y aquí está este. 5 cadenas. Y su abanico. Y su macizo final. Ahí quedó amiguitas, vean. Te lo voy a poner aquí para que ustedes vean cómo va quedando nuestra espalda. Para la espalda nada van a ser 1, 2, 3, 4 motivos. Acuérdense, si es talla más grande, pónganle 2 abaniquitos más acá o 2 o 1 o los que necesiten. Y aquí nos va quedando una piñita. Entonces, abanico, 5 cadenas y vamos disminuyendo. Primero fueron 10, luego 8, luego 6, 4, 2 y quedamos con 1. Y ahí regresamos. A ver, así vamos a quedar. Entonces, a partir de aquí de las cadenitas son 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos con 2 y el solito ya no lo hacemos. Entonces ya 3 cadenitas, hacemos el abanico, 3 cadenitas y otro abanico. Y así nos vamos a tejer con 3 cadenitas de separación y abanico y abanico de cada lado. Vamos a tejer 5 vueltas. Aquí está y su macizo final. Ahora voltea y nuevamente abanico, 3 cadenitas, abanico. Eso lo hacemos 5 vueltas. Después de la piñita ya tejí 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahora la otra parte es así. Vamos a tejer abanico. Abanico, acuérdense, subimos 3 cadenitas. Abanico arriba de abanico. Y en lugar de 3 cadenitas, vamos a poner 10 cadenas. 2 cadenitas. Y ahora en lugar de hacer aquí 3, vamos a hacer 10. A ver, ahí vamos. Acuérdense, abanico 10 cadenitas. Ahora abanico, 5 cadenitas. Ahora vamos a invertir lo que hicimos en el otro lado. 1 medio punto, 5 cadenitas. 2, 4, 5 y abanico. Y en la otra vuelta vas a hacer abanico y 3 medios, 5 cadenitas. 1, 2 y 3 medios puntos. 5 cadenitas, abanico. Miren, así vamos. Aquí está la primer pinita. Nuestras 5 vueltas. Luego la de 10 cadenitas. Ahora aquí 5 cadenitas, un medio punto. Ahora aquí abanico, 5 cadenitas. Vas a hacer un medio punto aquí afuera. 1 arriba de este. Y 1 acá. Y otra vez 5 cadenas. Y tu abanico. Y así nos vamos a seguir. Aquí es un medio punto, luego siguen 3, luego 5, luego 7. Y ahí ya vemos. Y todo lo demás son 5 cadenitas. Entonces 1, 3, 5. Le vamos aumentando 1 de cada lado. 5 y luego 7. Miren, ya voy a ir con los 7. Aquí ya hice 1, 3, 5. Ahora 5 cadenitas. Y ahora vamos a hacer 7. Cogemos 1 de aquí de la orillita. Luego 1 arriba de cada uno de los 5. Con 1, 2, 3, 4 y 5. Y el que hicimos en la orilla 6 y este que hacemos en la orilla ya son 7. Vean, ahora ya va creciendo la piña. 5 cadenitas. 5 cadenitas y nuestro abanico final. A ver, y el último. Porque nos tienen que cuidar así. Miren, cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes tienen que contar que al final les quedan 6. Entonces ahora de 7 le vamos a aumentar a 9. Y ahí ya terminamos con esta vuelta, terminamos nuestra espalda. Entonces no se les olvide hacer su frente de la misma forma que el otro. Y ahora vamos a hacer unos piquitos que ya va al frente de su chaleco. Está bien fácil, bien rápido. Me encantó tejerlo. Apenas lo empecé ya lo terminé. Está muy sencillo. Queda muy padre. Esto de atrás a mí se me hacía como que más difícil. Pero la verdad está muy muy sencillo. Entonces aquí ya cortamos nuestro hilo. Y vamos a empezar la parte de abajo. Que son unos piquitos que llevan los frentes. Terminan con su macizo final aquí. Su macizo final. Y cortamos. No se deja ahora. Ahí está. Cortamos. Acuérdense que hacen una cadenita y jala. ¿Sí? Entonces nos va a quedar de esta forma. Tienen que contar cuántas rayitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco. Cinco de tres. Que son estas. Y luego la pinita del inicio. También tienen que contar cuántas son. Empezamos aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Quedó bien fácil. Y quedó bien bonita nuestra espalda. Cuando hayas terminado tu espalda y tus frentes vamos a hacer unos piquitos que van en la parte de abajo de tu chaleco. Que van nada más en los frentes. Entonces contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí amarramos nuestro hilo. Aquí se amarró el hilo. Y entonces de aquí vamos a empezar a tejer nuestros abanicos a seguir el mismo dibujo. Y vamos a ir disminuyendo para que se haga un piquito. Voy a coger un poquito de aquí más abajo para que no se me jale. Es el macizo inicial y luego, luego empezamos. Aquí es donde, donde es abanico, hacemos abanico. Por eso deben de hacer su cadenita de inicio bien flojita para que no se les vea bonito aquí esta vuelta. Si no, luego hacen la cadena bien apretada. Entonces ya no lucen la puntada. Entonces se acuerdan cómo le hacíamos abanico. Tres cadenitas prenden. Abanico. Y luego tres cadenitas. Y abanico. Aunque se nos jale un poquito, ahorita ya vuelve a la normalidad. Y así vamos a hacer cinco de estas. Y al final, haces tu macizo final aquí. Nos tienen que quedar de estas rueditas cinco. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, volteamos nuestro tejido, subimos con tres cadenas y vamos a hacer lo mismo que en el frente. Nada más vamos a ir poniendo de la mitad de nuestro abaniquito. Nada más dos macizos. Y ya seguimos con la misma puntada acá. Cuatro cadenas. Sigue. Y su abanico. Ay Dios mío, no sé qué me pasa. A ver. Una, dos, tres, cuatro cadenitas. Y acá. Y abanico sobre abanico. Y así hasta terminar acá. Vamos a acabar con medio abanico. Al final de la vuelta nos va a quedar así. Entonces, golpeamos nuestro tejido. Tejemos tres cadenas. Tres cadenas para subir y tres cadenas para prender aquí y seguir con la misma puntada. Entonces, prendes aquí. Luego, tres cadenas. Y así te sigues toda la vuelta con la misma puntada. Esta vuelta va a quedar así. Con un moñito acá y el otro acá. Ahora volteamos nuestro tejido. Tejemos abanico. Uno, dos, tres abanicos. Y ya nos comemos los moñitos de los lados. Tejemos tres cadenitas. Y nuestro abanico. Y así continuamos toda la vuelta. De esta forma nos va a quedar esta vuelta. Así. Ahora en la otra vuelta nos vamos a comer medio abanico de acá y medio de acá. Entonces subimos tres cadenas. Y nada más tejemos dos macizos. Y luego, luego nos vamos a tejer lo que sigue para formar la puntada. Que serían tres cadenitas prendes, tres cadenitas abanico. En la siguiente vuelta nos va a quedar así. Ya vieron, ya nos comimos los dos medios. Y aquí nada más dejamos tres cadenitas de cada lado. Ahora volteamos. Y vamos a hacer nuestro abanico final. Ustedes tienen que ver, a partir de aquí donde quedó la ruedita que empezamos, deben de ser ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces hacemos abanico y luego otro abanico. Yo aquí ya me adelanté para hacer el del otro lado. Y miren cómo me quedó. Ya me quedó al final un abanico. Y conté que fueran de aquí de la bolita para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces nos tiene que quedar de la misma forma que acá. Nuestro piquito. Ya tenemos nuestros frentes. La espalda. Se nos quedó bien bonita la espalda. Nuestra espalda. Nuestro otro frente. Y ahorita que terminemos los de allá abajo, vamos a coser nuestra espalda con nuestro frente. Debe de ser abanico con abanico de este lado. Y del otro lado también. Su otro abanico acá. Debe ir exactamente donde va el abanico. Y así de esta forma van a coser la espalda. Cuando terminemos el segundo piquito de la parte de abajo de nuestro chaleco, vamos a tejer, no corten su hilo, porque vamos a tejer una vuelta de medio punto todo alrededor de nuestro chaleco. No se les olvide coser los tirantes de sus frentes con su espalda. Y después de coser eso, vamos a hacer todo alrededor de nuestro chaleco, las mangas y todo alrededor, una vuelta de medio punto. De esta forma, para que sobre esa vuelta de medio punto, este, tejamos nuestra terminación. ¿Sí? Así de, no nos tiene que quedar ni ola nudo ni jalado. Ustedes van calculando cuántos puntos le van poniendo y cómo los van prendiendo. ¿Sí? Y así todo alrededor de nuestro chaleco. Al terminar la vuelta de medios puntos, vamos a hacer conchitas que son tres cadenas, dos macizos, y un medio punto. Calculen más o menos lo largo, o sea, lo larguito que tiene la puntada. Y otra vez, tres cadenas, dos macizos, en el mismo hoyito tienen que meterlo para que se forme la conchita. Ya que tienen sus tres, entonces ya brincan y prenden con medio punto. Y van quedando así acostaditas. Entonces, todo alrededor del chaleco, de las mangas y del chaleco, hacen su medio punto y arriba sus conchitas. ¿Sí? Ya me adelanté a hacer toda la orilla de mi chaleco. ¿Ven? Toda la orilla de mi chaleco ya me quedó con conchitas. Queda muy bien terminado. Ahorita que ya lo terminen de tejer, le tienen que dar una planchadita con trapo húmedo a papo. Ya saben, sin poner muy bien la plancha, sino nada más apenitas que le toque el vapor. Entonces así nos seguimos todo medio punto y conchitas, todo alrededor de nuestro chaleco y nuestras mangas. Quedó muy bonito y me encantó. Se ve muy padre, muy moderno. Les va a encantar. Fíjense, jovencitas, señoras grandes, lo que sean. Van a ver que les va a encantar hacerlo. Aquí se pueden poner una flor, se pueden poner un broche o un botón grande, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pues yo las invito a que lo hagan. Ya ven que yo se los presenté en color violeta. Aquí lo tengo. Pero yo lo tejí en color puesto. Todos los colores que hagan van a estar bien bonitos, bien padres. Atrévanse a hacer otros colores. Porque luego a veces queremos hacer el que yo tejí o el que tengo de muestra y ya no queremos probar más. Pero no, yo las invito a que hagan. Tenemos todos los colores. Está muy padre, muy padre. Este estambre lo van a tejer muy bonito. ¿Sí? Oigan, les quiero contar. ¿No les ha pasado algún día que están muy felices porque tuvieron una sorpresa preciosa en la mañana? Yo tuve una preciosa sorpresa, amigas. Muy pronto les voy a contar. De veras, le agradezco a Dios. Le agradezco a todos ustedes por esta felicidad tan grande que siento. No saben todo el día. He tenido un dolor aquí, pero es de la emoción tan grande de esto que me pasó. Van a ver que muy pronto les voy a contar. Estoy feliz, feliz. Les mando un beso a todas, a todas mis amigas de todas partes del mundo, porque ahora ya sé que me ven de todos lados. Les mando un beso muy grande. Les doy las gracias por todas las satisfacciones tan bonitas que me han dado. Al recibirme ustedes en su casa, al tejer lo que yo tejo, no saben cuántas cosas preciosas y cuántas cosas bonitas me dan a mí. Yo sé que yo les doy a ustedes a lo mejor una plática, un momento agradable y el tejer, pero ustedes me dan más cosas a mí. Entonces yo les agradezco mucho a todos los que me ven. Les mando un beso hermoso. No saben todo lo que me está pasando. Estoy feliz, feliz. No quiero que pase nada hoy, este día, para que no se me vaya eso. Pues nos vemos muy pronto, amigas. Acuérdense, todas mis amigas de México, pidan sus estambres. Acuérdense, estamos en Puebla, en la 8 Oriente 212. Estamos, se llama Estambres Erika, y el teléfono es 01222-242-1206. ¿Sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas. No se pierdan el próximo video. Suscríbanse, amigas, denle like si les gustó este video. Manden sus comentarios y sus fotos. Bye.